Y en San Martín de Porres un sujeto asaltó a una joven a plena luz del día y ahí se ve claramente, ¿no? Este delincuente se acerca, primero mira a todos lados y ubica a su víctima. Se acerca a ella, se baja el cierre de su colera y parece que allí le muestra el arma, ¿no? Para asustarla. La mujer retrocede y le lanza su celular al piso. Este hombre lo recoge y luego se va caminando como si nada hubiera ocurrido. Y la muchacha se queda allí de pie sin saber qué hacer. Vean ustedes, prácticamente no tuvo que ejercer ninguna violencia física, ¿no? Porque mostrarle el arma sin duda es violento, ella se queda allí de una pieza asustada. Luego el sujeto recoge el celular y se va. ¡Gracias!